hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote feguno y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del jaguar y type 3 que va a competir el que va con el que va a competir el equipo la marca británica para la nueva temporada 2018-2019 la fórmula es la quinta en la historia de este en la historia de este campeonato de autos de fórmula eléctricos y bueno ahora les voy a enseñar las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen aquí visto desde frente y desde arriba aquí lo vemos desde el costado desde el costado izquierdo bueno atrás está el jaguar en versión carrozado también eléctrico siguiendo al nuevo monoplaza aquí bueno aquí está de nuevo andando el nuevo monoplaza de de jaguar para la fórmula e bueno aquí está visto desde atrás también rodando en el circuito aquí está visto desde arriba aquí desde el costado derecho y desde atrás aquí está desde el costado no desde el frente visto desde el frente y bueno y aquí está visto desde la parte desde la parte desde el costado izquierdo y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau 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 chau